Bueno, buenos días. Nuevamente, siendo las 11 y 10 de la mañana, hemos inicio la reunión de la Comisión de Transferencia referida a la Gerencia de Obras y Servicios Públicos. La Comisión va a estar a cargo del ingeniero Alejandro Moreno, lo acompañan el ingeniero Dante Abril y el señor Roberto Manucci, de Obras Públicas y Limpieza Pública y Ederberg, efectivamente. Por favor, ingeniero Moreno. Bueno, nuevamente buenos días con todos. Bueno, toca ahora hacer la presentación de la Gerencia de Obras y Servicios Públicos. Como dijo el gerente municipal Sergio Mesa, este es el organigrama que está compuesto de nuestra estructura orgánica. La Gerencia que yo ocupo, las obras públicas, la subgerencia de Obras Públicas, el ingeniero Pedro Dante Abril, y la subgerencia de Limpieza Pública y Ederberg, el señor Roberto Manucci Lávez. Yo primero quería separar, digamos, esta exposición de la siguiente manera, qué recursos humanos es el que cuenta actualmente la Gerencia de Obras y Servicios Públicos y cada subgerencia. Y luego vamos a centrar al tema de las obras, propiamente. En el tema de la gerencia nosotros tenemos un asesor, el señor Marcos Silas, la modalidad de contratación, una secretaria y seis obreros. El recurso humano de la subgerencia de Obras Públicas, siguiendo, un abogado, cuatro arquitectos, ocho ingenieros, un especialista en transportes, privaciguientes, una secretaria, cuatro asistentes administrativos, un controlador de expedientes, que es básicamente que sea en plataforma, el señor Eduardo Baldeo, y el control documentario, que es una persona permanente o un abogado. En el caso también tenemos las subgerencias, tenemos un operador coordinador en la parte de infraestructura vial, tenemos catorce operarios, seis oficiales, cada uno con la modalidad que tenemos. También en infraestructura vial tenemos once ayudantes, cinco auxiliares, cinco conductores, con la modalidad también de cada uno, ahí estoy colocando la modalidad, y también un operador coordinador, 15 obreros. Y por respecto al mantenimiento del mobiliario urbano, tenemos un técnico, nueve auxiliares, y en la parte del mobiliario urbano, continuamos un constructor y 16 obreros, para los trabajos de trabajo en tanto en lo que es en la vía. En la parte de mantenimiento y iluminación, tenemos un técnico electricista, un coordinador, el señor Juan Silva Asunción, un operario, tres auxiliares, dos aislantes, en mantenimiento de silenciación horizontal, tenemos cien personas como operador de máquina, y cinco auxiliares. Cada uno está con la modalidad de contratación, y eso suma, en la parte de las superiores públicas, son 120 personas en total. Alejandro, lo único que te pedía es el vencimiento de los contratos. Ya. ¿Tiene columna con esos vencimientos para saber quién es en diciembre, en enero, en febrero? Está bien, no hay problemas que se han contado. Recursos humanos de la superiores de la empresa pública y el engrado, tenemos el siguiente personal, especialistas, un ingeniero agrónomo, perdón, dos ingenieros agrónomos, un ingeniero industrial, un biólogo, un ingeniero forestal, cada uno con la modalidad de contratación CAS, y los administrativos, una secretaria de los técnicos administrativos, un asistente administrativo, un asistente administrativo, un asistente administrativo, un asistente administrativo. En lo que son, en la empresa pública tenemos 23 obreros permanentes, de acuerdo a la modalidad de contratación, o la modalidad que se encuentra, tenemos también 8 obreros, 2 operarios, 2 fiscalizadores, 5 conductores. Tenemos 51 obreros permanentes, que están en áreas verdes, obreros permanentes, también, en esta relación, 2 obreros también en este listado, 7 obreros de la organización, un operario de jardinería, y 3 conductores, 2 fiscalizadores de áreas verdes. En total, tenemos 123 personas, lógicamente cada uno, y se va a agregar lo que está solicitando, que es el encimiento. Vamos a coordinar con el área de recursos humanos, para que nos den los encimientos de trabajo. Solo por un tema de orden, al final, nos graban todas las presentaciones, pero cuando ya se actualice, igual no va a ser medio. Perfecto. Entonces, en resumen, este es el personal que nosotros creamos, como Gerencia de Servicios Públicos, con fundamente con los dos subcredos. 251 personas, y con el porcentaje de distribución, asignado para él. Proyecto de inversión pública, ejecutado de 2015 a 2018, aquí en materia de esta, digamos, de esta revisión, de esta exposición. Estos son los proyectos ejecutados, en la parte izquierda, mirándose a la pantalla, que vemos los años, en el año 2015, 2006, 2007, 2018. Eso a su vez, nosotros, yo voy a aprovechar, por favor, toda esta información, que nos ha podido ver, y el código de infobol. Todo se va registrado en infobol. A su vez, nosotros hemos preparado, y es parte de lo que nosotros, todos lo tenemos digitalizado, cada expediente. Esto va a ser también material de entrega. Y también tenemos una memoria, por cada año, 2012, 2015, hasta 2018, es como esto, en el precio. Pero ustedes, les van a traer el tema digital, para que sea más versátil. Ahí está... ¿Es algo usual, o ustedes se están puliendo? Bueno, yo lo hago todos los años. Es el estilo del ingeniero. Es mi estilo. Ahí están todas las estadísticas. Entonces, eso no es que todo para resumir el tema. Si no, tendrán que poner todo ese tiempo a través de este proyecto. Lo único que te pedía, Alejandro, si le puedes agregar una columna, para saber el estado de liquidación. Si hay liquidación financiera, porque están todos casi concluidos. Pero, Miguel, que te precedió, hicimos la mía pregunta, y lo dejo, estoy como alejándolo. Ya. Siguiente cuadro, va a estar. Liquidación física y financiera. A ver, tenemos acá la parte de creación de la integración hacia el auto mayor, en arbitraje, rehabilitación del mejoramiento. El tema del arbitraje, Sergio Algo nos alcanzó ya por qué era arbitraje. Pero arbitraje de, yo me refiero a los arbitrajes de recursos humanos. Estos son arbitrajes de obras. De obras. Son absolutamente conocidos. Por ahora, recuerdo que nos comentaron que había cierto tratado y que el municipal tuvo que intervenir en la Casa de la Procuraduría. Ah, sí. Es una intervención económica. Sí, la intervención económica de la Casa de la Procuraduría. que concluía. Pero, pero aparte, digamos, ese tema del arbitraje que lo está viendo en la Procuraduría. Liquidación y mejoramiento del punto 13, del 2015, de las subzonas novedades. Escúchame, en este caso de la Casa, pero como ya les comenté, incluso la empresa terminó, digamos, la obra, nos cobró su vacancia vacancia y de ahí vendió su participación. No terminó, sino que antes de la intervención económica vende, digamos, justamente, digamos, la utilidad que tenía la empresa, ¿no? A un tercero. Y no reclamar, en ese sentido, pero lo que pasa es que... O sea, vendió la utilidad a un tercero y el tercero fue a la municipalidad. No lo conocíamos a presentarse como dueño de la empresa, la consultora, cuando por los atrasos, ya con las penalidades ya nosotros sabíamos que esa utilidad no existía. No existía, superar el tema, entonces, y no sabía tampoco de la persona que se había asociado con eso. Entonces, bueno, ahí le intervenimos, lo terminamos, todo, pero yo lo arbitro. Claro, todo lo que de acá es la ley de su justo participativo, hay una gestión también que han estado caminadas, no, en todo caso las podemos precisar. ¿Qué es una columna más? ¿Qué es una columna más? ¿El colore? El colore lo que tenemos. 2016, tenemos mejoramiento y ampliación de los alcaldes centrales de la base 2, tenemos 2017, rehabilitación y mejoramiento de la calle Monserales de la 1 a la 12, de ahí, el saldo de obra, creación e implementación de la Casa de Autos Mayor de la Organización Santa Cruz, que es producto de 2015, tenemos que hacer el expediente por el saldo de la obra, ya que obedece una intervención económica, entonces ese saldo se tenía que ejecutar en el 2017. Mejoramiento de la calle Porta con el A1, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de vida de Vizcanseco en la segunda etapa, mejoramiento y iluminación de inmobiliario urbano en las zonas 1A, 1B y 2C, ese es completo en el 2018. Mejoramiento e implementación de áreas cuadras infantiles en los parques de Estaciones Unidas, Guillermo Correa Díaz, Isaac Traín, Salazar, Tradiciones de Unzoprado y Francisco Cera. En último, rehabilitación y infraestructura de vida de la calle para tener ambientes a la zona 7 de Medellín. Todo esto es un total de inversión de 60.660.000 y 614.57 soles. Bien, Alejandro, Santa Cruz nos han explicado que hay un sistema inteligente de iluminación. Es el tema de iluminación. de 2018 el código es de 1573.12. Eso, en la parte de acá abajo, hay, digamos, para poder hacer la demostración. ¿Vamos por ahí? Sí, sí, claro. Se me convirtió Sergio que querían una demostración para que vean. A su vez, este es igual que te permite, ¿no? Digamos, el tema es que uno pueda visualizar, digamos, desde un punto remoto o varios puntos remotos el estado de las lámparas. Si están prendidas, apagadas, el control, también, si hay pérdida o fuga, o también el corte. O, digamos, el tema de poder monitorear todo, porque está enlazado a un mapa de acá, a un plazo de todo el distrito, Ok. Con la ubicación. ¿Y eso es LED? Sí, son LED todos. Y la pregunta que quedó ayer sin respuesta porque la trataron ahora, es que esa iluminación LED o ese proyecto en el futuro podría ser replicable a la de la zona. Claro, el software permite la ampliación de eso. Ok. Con ese objetivo se hizo este proyecto. vecino, que es un piloto. Es un piloto que se puede ampliar a todo el distrito, ¿no? En esa línea ya se observa un ahorro con respecto al ahorro de consumo. Claro, es distinto el consumo, digamos, de que normalmente hay una lámpara, o sea, entre 80 a 100 bachos. Y esto, lógicamente, está optimizado a un 20%. Y a mi pregunta iba en el sentido de que como hay una inversión inicial y la inversión inicial en LED podría ser un poquito más cara, ¿el ahorro ya lo percibes al año de implementado? Digamos, usted lo está viendo en el análisis de inversión, ¿en qué tiempo se recupera la inversión? Correcto. Esa es la pregunta puntual. Digamos que todavía estamos dentro del plazo todavía no se recupera la inversión. Pero si usted ese dato se lo podemos dar también, ¿no? Ok. Que también está dentro del perfil. Pero sin duda hay que lo que ha gustado o el tipo que tiene eso con respecto a los otros tipos de iluminación si dices que ese ahorro debe permitir que la recuperación se dé en menor en el año. Eso es lo que nos gustaría estar viendo para ver cómo se podría ir implementando o replicando a otras zonas. Claro, es un buen proyecto la verdad que es replicable. Ahorita con el zonas que hay se puede replicar. Si me fijiza solamente digamos llamemos por estilo ¿no? El SRE la tarjeta se podría replicar ahorita digamos una inversión de la misma manera en cuanto al mobiliario llámese el mobiliario del equipo y lógicamente sumar a esta misma tarjeta. Ok. ¿Y cuál cree que debería ser la fin de zona implantación de esta tecnología? No. ¿Y no es inteligente? No, son las farolas que hay en todas las zonas centrales. Sola corregión que inteligente que está interconectado no, pero si son lentes. Ales, si. Si son. Y dime, ¿la farola es un estándar? Sí, la farola es un estándar de verdad. Digamos, este tipo es una parte. Nosotros en Argüenza lo conocemos como chupetitas. El tipo también lo maneja así. Entonces, el tema de la lámpara se puede cambiar de la lámpara. Por eso me decían ¿qué hemos hecho acá diferente? Que sea de fibra. Para digamos el tema del óxido que al final corroga. de fibra no. No se comporta así. Porque nos dura a través con el clima que tiene y la flor. Entonces, por eso decidimos cambiar todo a fibra. y si no el otro tema es en el cielo garbanzado. Ahí está el tema y esa es la tendencia que hemos tenido y cambiando todo ya pasar a este migrante que se comporta mejor a través del tiempo. Esta es la hora que corresponde una foto representativa de la zona 7. 4.064.080.97 Este es con respecto a los juegos infantiles que hemos puesto de este tipo en los parques que mencioné en la terramina y en la zona fue 1.530.000 y 2.154.000 Acá hay un tema donde recogemos los juegos por ejemplo San Isidro tiene unos juegos muy bonitos tiene un origen europeo la fábrica entonces el costo ¿qué proporción hay Alejandro respecto al proveedor de los juegos europeos con los juegos en algunos hasta tres veces y en otros en doble Son diferentes ¿no? Son estos triángulos con mayas todo ese tipo que han venido los proveedores tenemos los catálogos pero claro ¿cuántos nos den presupuestos? Igual lo que hablamos sería la bolsa ¿cuántos nos den? Sí Es de la iluminación esos son los postres y están con las leyes ¿qué ha pasado respecto a temas de vandalismo que ha habido los primeros días las primeras semanas que hemos puesto para que puedan saber los temas de seguridad? Sí lo que pasa es que digamos hay personas que se han subido al postre y han robado la iluminación ¿no? y ¿qué es lo que han hecho? en la parte de abajo como están las tapas han roto más la pantalizado la tapa y han cortado los cables y las han jalado a la fuerza entonces eso digamos ha hecho que haya que crea un corto en ese momento entonces hemos tenido que proceder con los técnicos a reparar eso pero hay en esta esta sala si en un periodo de antepas pero claro son más de 200 postres son más de 200 postres esto ¿no? la cámara de Yer de Yer de Yer de Chilica de Santa Cruz de Santa Cruz hacia abajo entre Córdoba la avenida el ejército o la avenida Santa Cruz ¿no podía detectar ese corte con su compañero con la tarjeta que tiene? no, no ha detectado por la forma como lo ha hecho o sea si detecta que hay un problema hay un problema y es que entienda el punto ¿no? claro entienda el punto pero no no es que hay una alarma que detecta que están claro debería tirar una alarma de software de repente pero además desarrollarse es una alarma para desarrollarse además cuando lo hemos visto es quien maneja el software de la luz no es que haya personal 24 horas de obras nosotros lo que hemos hecho acá es colocar un punto digamos para que puedan acá en la central en la central de seguridad porque consideramos que era más digamos más relacionado a temas de seguridad entonces incluso se puede manejar la intensidad y eso es lo que está programado de acuerdo a se programa hasta por minuto por segundo la intensidad entonces se ha manejado de esa forma si ellos digamos detectan aro pueden subir la intensidad de la luminaria por cada luminaria por cada post de iluminación entonces esa es la manera que pasó de repente a la hora que veamos con la gente de seguridad ciudadana hace una presentación volvemos a seguir detalladamente cómo se ha manejado cómo se ha integrado porque tenemos una computadora o sea eso por lo mismo agravismo en Lima se roban las barandas se roban los sanitarios si bien de todos acá hemos tenido ese incidente ¿no? sí, sí ¿para tratar de evitar alguna medida se guían los cambian los autodestantes todo pero como digo no hace un gorro de luminaria porque a qué altura está no está para pensar hay que cuidarlo es más incluso la presunción puede ser que una empresa es servicio ¿no? se aprovechaba conoce el tema y estaba digamos arreglando un cable podría ser ¿qué es lo que hablaban? ¿qué es lo que hablaban? porque tiene una escalera y está a la mano sí, sí, sí el cliente interno es dos tercios de la explicación de la contingencia por eso de iniciativas privadas también estos proyectos de iniciativas tienen su código en mi cobra y en otra inversión este es de la planta de tratamiento arriba de parques y jardines digamos todas las teorías hasta el parque N parque central y en otra inversión con 4 millones que es un mil y 399 ¿cuántas de estas faltan Alejandro para mi porque todavía hay un consumo fuerte de agua hay un consumo fuerte por lo menos yo calculo se tiene que tener distintos 4 plantas de este 4 ¿y la tiene identificada la zona? sí la zona está bien identificada donde también es hacer un tema social con los vecinos porque son plantas que digamos son plantas y no vuelan pero digamos al captar las aguas de la tubería de esa agua la gente tiene otra percepción se va a pestar y todo eso está todo y ¿dónde faltarían estas 4? en todo caso le podría dar un un plano con una propuesta que tenemos nosotros presentamos en un participativo si no me equivoco para colocar para colocar pero el costo porque hay varias plantas que ya están en funcionamiento ¿están en este orden de 4 o 5 millones? ¿plandas en funcionamiento a qué de tratamiento? ¿esta es la única? esta es la única ah la única la única no son yo cuatro por lo menos se necesitan ah ok ok otra salga todos los manipuladores y llega hasta agua de regadío esta es agua de desagüe ambos van a regadir la convierten en agua de regadío pero hay otra agua que viene de regadío hacen de regadío pero esa agua va directamente a regar esta es agua que capta de serapal una matriz que es su denominación agua de desagüe que la convierte en agua de regadío porque la tendencia es que esta agua de río surco en un momento va a desaparecer es lo que nos ha comentado serapal entonces por eso que se preparó este ese tema se sigue ahora ¿esta planta que ría también? en torno malecones son 15 parques ¿no? en torno 15 parques en torno malecones hasta bajada y de ahí sube hasta y ese tubería que utiliza todo la parte de los parques tuberías cisterna hasta el parque cisterna hasta el parque central el parque del amor ahora es la izquierda y ahí llega hasta el sur ¿dónde está ubicado esto? este está en el parque de la derecha ¿a cuánto tiempo tomó esto? más o menos más o menos más o menos más o menos ¿no? ¿no? esta es la otra iniciativa lo que son estacionamientos bajo la calle encima de la es una foto desde cuando se entregó también está con su movimiento obras ¿sí? ¿no? 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 proyectos de ejecutar que es lo que usted ha pedido acá tenemos todo lo que está en el podio este y ya está conectado en fórmulas y también en esta columna la que está en la mano derecha mirándose a la pizarra el estado que se encuentra cada hora ¿no? 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 me 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 Mejoramiento de Pasos Públicos 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 132 metros, vamos a arrendar, ¿no? Este área para miniginacio como es el técnico. 1059.47 metros cuadrados para áreas como para TAN, como un piso de caos. Se instalarán en el total de estos dos parques, esposos infantiles, un módulo infantil, ocho tipos de miniginacio, y dos con respecto a movilidades urbanas para TANES. Así mismo se van a construir nuevas, ¿no? Que se van a demoler las sistejas. 1111 metros cuadrados de veredas de concreto y adoquines se instalarán en 93... Y adoquines, perdón. Y también se van a instalar en 93 postes de iluminación. 56 bancas de madera, no hay papel de avaculantes, el plazo de producción es 90 días cardenales, no hay 100 mil necesidades. ¿Y con esta descapacitación, ¿no hay ningún problema con los nazis o los juegos? Porque hay vecinos que no quieren... Nosotros ya hemos hecho el sondeo con los vecinos. Ya. Por eso quisiera... Por eso también... Que se le pido a que se la... Se ha colocado. Dime, Alejandro, en el tema de la Costa Verde, ¿hay zonas de miraflores... Que no están verdes? ¿No? ¿Hay algún proyecto para poder ir continuando el mayor número de áreas verdes? Siempre en la Costa Verde, digamos, que tenemos en estos 4.5 kilómetros aproximadamente, nosotros hemos ido trabajando en lo que es el tema de área verde, con estas sembraderas de especie de... Campanilla. Campanilla. Con las campanillas hemos ido trabajando en ese tema. En la parte de abajo se ha extendido lo que es río tecnificado de la campanilla. Aprovechando que estas mallas que ha colocado, que son de carácter temporal, la municipalidad de Lima, porque no están ancladas, como ven, se llama un estudio definitivo de anclaje. Mejor para asegurar que, digamos, no haya un tecnizamiento. Por lo cual nosotros, digamos, la municipalidad de la zona de la zona de la zona pública es un mantenimiento también permanente en la limpieza de abajo de las mallas del material acumulado. Entonces, pero también con esta campanilla, la campanilla es, digamos, actuar, digamos, como un elemento natural que lo que va es cubriendo y con la cantidad de mallas que se va generando naturalmente, se hace un trabajo de bioingeniería. Que lo que hace es, digamos, penetrae el suelo a través de sus mallas y hace una contención natural del terreno. Entonces, por eso nosotros hemos juntado en crecer con este tema tanto arriba y abajo para que pueda ir cubriendo. Es un tema, digamos, de tiempo, de mantenimiento. Sí, seguro. Por eso que en realidad lleva a cómo se prevé para que en algún momento todo sea verde, ¿no? Sí. Hay algunas partes que, digamos, hay algunas partes que necesitan, de todas maneras, cuando se estabilice, sea que el proyecto que nosotros tiene, ese es una tarea, un proyecto de estabilización de tal uve. Correcto. Incluso nosotros hemos pedido en ese estudio para, digamos, para contratación. Pero está quedando en pedido para que se pueda desarrollar este tema y se pueda cubrir. Porque, digamos, la forma y la topografía, digamos, esa es la que no ayuda, ¿no? para que se pueda completar ese proyecto. Eso lo ve en áreas verdes. Sí, áreas verdes y conjuntamente con horas, como digo, la parte de limpieza. Lo de horas, lo que ha pedido es este expediente, ¿Por qué? Porque la parte, digamos, la sugerencia de horas públicas actúa como área ejecutora de los proyectos dentro de la experiencia. Hay un plan, entonces... Sí, porque nosotros lo hemos pedido, ¿verdad? Hemos pedido el perfil del expediente técnico para que esto se desarrolle. Eso es una tarea. Ya, ese tema sí lo administra para poderle constituir a ese tema. Sí, eso tiene que ser. Yo sí. Yo ya recuerdo en lo que se está de la economía, en lo que se está localizando. Ya. Ahí había un tema de la falla y un pensamiento y eso lo hallaron a la recada. ¿Cuál es la joya? Sí, bajo de la economía, digamos, lo que pasa es que si tú te remontas este año en toda la topografía que tenemos de los malecones, todos son rellenos. Hay un pueblo de catástrofe en el año creo 50, 60, creo, 60, 70, donde todos los rellenos que había. Entonces, todos han sido rellenos de distintas maneras con base. Lo que nosotros hemos hecho es profundizar en varios sectores, bajar, en este caso a la que tú refieres, entre 15 20 metros para contener la falla y hacerlo por capas rellenos en otros lados. En otras partes de malecón, por ejemplo, en el parque Raimondi, se ha verificado este tipo de fallas que aparecen, por más que uno atarde el tema de la falla directamente, pero ya tiene que entrar a fondo. Hemos hecho también un trabajo a 12, 15 metros de calación y de ahí usar también otro segmento de ingeniería para contener usar un tipo de maya, un terramége o un geosintético y envolver como si fuera un sándwich capa tras capa, cada 20 o 30 centímetros y envolviendo para que la contención de los esfuerzos en las dos direcciones que tiene sea controlada. Eso es lo que se ha hecho. En la carrera, por favor, si se puede decir el tema de la cantidad de la costa verde para ver cómo es el plan para seguir para darle continuidad a ese trabajo que comenta el EGADU. ¿A respecto de la contención o respecto de la antigüedad? Es decir, para dos cosas. Es poder lograr... Ese proyecto va a servir para dos cosas. Va a servir para dos cosas. Ahora que tienes el mapa acá, comentas en el puente de la amistad. ¿Por dónde? El puente de la amistad. Bueno, acá no tengo un uso, pero, digamos, a la altura, digamos, de esta agonía, aproximadamente donde acaba la malla. O sea, yendo al estadio donde acaba la malla, es decir, al costado el lugar de la memoria es donde va a pasar. Donde empieza el lugar de la memoria es donde yo ingreso, en San Martín, unos 5 o 6 metros, ahí es donde tenemos el cruce para el puente el puente de la amistad. O sea, está lejos de la pera, ¿no? Sí, está lejos de la pera. Ellos tienen que hacer un desarrollo, están trabajando en San Isidro, o sea, están haciendo un desarrollo, ¿no? Y han abierto esa zona que antes creo que estaban parte de su servicio. pero para llegar a la pera hay que ir por el malicón. Por el malicón. Lo que estamos haciendo es la continuidad. O sea, hoy tenemos la continuidad, lo que falta es el puente. Lo que pasa es que queríamos verle la utilidad para un distrito y pareciera que en una primera etapa el beneficio va a ser para San Isidro porque va a penetrar los parques de Miraflores y no tanto Rebez. No, lo que pasa es que digamos cuando lo que más los usan son los corredores y los que usan bicicletas. Entonces la avenida que se tiene por la avenida y el ejército es muy estrecha. Entonces aparentemente uno puede tener esa percepción pero ya con el proyecto es otra cosa. ¿Sería bueno? No, pero la regla a los flujos ¿quién va a recibir mayor flujo en una primera etapa? No, ambos. Miraflores tienen más concentración de digamos de peatones y de usuarios de ciclovía porque tenemos una ciclovía en todo el maricón y que irá al ejército. Entonces no tiene una continuidad. San Isidro va a recibir porque vamos a ampliar la ruta. Eso que es importante. ciclovía va a proporcionar mayor demanda y peatonal San Isidro va a proporcionar mayor demanda. Yo le digo las dos porque en Miraflores tiene más concentración de personas que hacen ejercicios en la mañana por ejemplo en lo que es hútbol y en lo que es la parte de bicicleta. Eso no tenemos estructura. Hay otra estructura. Y además hay costumbre. Lo que va a pasar es que la gente está acostumbrada que el malejón de Miraflores incluido en el inicio haya movimiento de gente y en cambio se dijeron no. No están acostumbrados a eso. Ahora lo que va a pasar es que los corredores y los ciclistas van a pasar a un espacio que antes no iban se dan la vuelta. Lo van a pasar ahí a ver qué es. Dejame a esa opinión de ustedes porque hay otro tipo de perfección. No, pero completamente residencial digamos porque la gente no... De repente los vecinos de ahí hay un grupo suisteño no había malecón claro no había malecón claro pero me queda claro que a medida que la pera está lejos ese flujo no va a trasladarse fácilmente en cambio lo que tú dices ciclista y el flujo de Miraflores es mayor. Ah, lo veía acá o sea cinco, media, seis de la mañana es otro panorama que es normal. Ya, ya, Me veo el imán de la papel física. Ok. Sí, bastante. Tú no bajas por tu equipo de obra. Ya, era mi chiquita, Como esporte, creo que. Como esporte. No, como es de fútbol. ¿De fútbol? ¿De fútbol? ¿De fútbol? ¿De fútbol? Jugábamos con el ingeniero y me lesionó un mes. ¿De fútbol? No, Ah, pues, ¿de fútbol? Muy bien. Es cuando se discute el proyecto de mandón y la cancha se rega. Ok. ¿Hay alguna intervención? Sí, pero en una preguntita con relación a esta lámina de, con relación a los, ¿cuál va a ser la intervención en los caniles? Porque es lo único que, habla sobre un piso especial, ¿no? Sí, un piso de caucho. Pero, la infraestructura total, porque no todo es piso, sino un cerco, ¿va a haber alguna intervención? Está considerado hay un piso de caucho, digamos, para, lo que tenemos es una parte para área verde, es en área verde, y digamos, se tiene que hacer constantemente mantenido. Por eso se vio, digamos, este tipo de piso con un drenaje, es cierto, para que se pueda limpiar fácilmente, ¿no? Y me está recomendando cada rato que genera también un posto, ¿no? Y también, mano de obra, ir colocando personas ahí para que hagan ese trabajo permanente para local. Por eso se hizo ese proyecto de esa manera. Pero el cerco es un cerco vivo ahorita, que está sin mantenimiento, entonces, el canil no es canil ahorita. Cuando le pongan el piso, ¿va a haber un cerco? ¿Va a haber una reja? ¿Va a haber un cerco? ¿Va a haber un cerco? ¿Va a haber un cerco? Yo quería preguntar, porque como no lo indica ahí, está conseguido. Pero lo que pasa es que no puedo detallar. ¿Sabes? Ahora, hay algunos caniles a los que se les está poniendo cerco metálico. Es un costo más alto del que uno piensa. el proyecto lo tienen acá. El problema está digitalizado. Tiene el doctor Red. Entonces, tenemos la ubicación, ¿no? Los más, digamos, lo que dicen, malecones. Malecones, entre, digamos, hacer un corte de balta hacia, digamos, vamos a complementar hasta Santa Cruz, que ha sido el primer proyecto. No los parques, los malecones. No, todos los malecones. ¿Tienes? Por el flujo. Por el flujo y la cantidad de luminarias que hay, Porque ahí está el proceso donde usted puede reducir el tema de, digamos, del cambio de luminarias, ¿no? Ok. Claro, usted debe mantener el tiempo también. También. la cantidad de la vida de los tíos. Así es. Así es. El letra es distinto, ¿no? Perfecto. Y son las malas científicas. Una consulta, ¿el software que han adquirido tiene licencia indeterminada o hay que renovar este caso? No, licencia indeterminada. No, licencia libre. ¿Tiene más de software? Software libre. Software. ¿Tiene alguna capacidad? ¿Tiene alguna capacidad? O sea, ¿se pueden conectar 100, 200, 300? Es abierto, o sea, no, digamos, se podría, Por la tarjeta. Por la tarjeta. Más bien ya la parte, digamos, técnica, ¿no? Cuando son ingenieros y crisisistas, ¿no? Pero, este, se está ordenando por mujer, en todo caso, abajo, hasta que se le da la presentación. Otra cosa, sobre este tema de los cambios, hay mucha, hay mucho, hay mucho interés en el gran sobre este tema de los cambios, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento, algún discurso, alguna cosa que haya pura, o sea, o sea, o sea, ¿hay algún tipo de facilidades para poder hacerlo? No, en ese aspecto directamente, bueno, es cierto. Y la, la, la percepción del vecino de Santa Cruz. ¿Cuál ha sido el efecto? No, en las cosas, o sea, a veces, la cantidad de iluminación que tiene un proyecto. la percepción del vecino, no es tuya. No, el vecino, bueno. ¿Pero la has medido? En todo caso, trae participación, podemos ver el registro, ¿no? Ese índice que se está pidiendo. Ya, pues, porque a veces el vecino, como que, ¿qué te digo? es, se siente acreedor de todo, ¿no? Claro. Y cuando ya lo recibe, lo siente como, como algo natural, ¿no? Y lo sucede a nosotros también como vecino, ¿no? Eso tiene que haberlo hecho, ¿no? Almacén demorado. ¿No? Es más o menos la, la percepción de uno como vecino, ¿no? A ver, uno mejora y dice... Es que lo beneficiaron de todo un proyecto, no solamente, de un proyecto de inversión pública, no solamente son los de alrededor, sino también los que pasan. Entonces, esa acumulación flotante es, digamos, solamente una aproximación. No, sí, lo que iba es... Lo beneficio son directamente solo de la zona. Sí, sí, sí. Si, digamos, un tema puntual. Ya, pero, a donde iba es, de cada vez este tema de mediciones es súper relevante, ¿no? Por ejemplo, comparado con la percepción del vecino que dice, esto debería haber hecho hace cinco años, está demorado. Pero, dentro de los beneficios, aparte de los económicos, dentro de los beneficios o indicadores que pueden ser de mediciones a mayor iluminación, baja también el tema delictivo. Así es. Es una forma de medirlo, ¿no? Eso no tengo que preguntárselo a los vecinos. Eso tengo que ver la estadística. A una mayor iluminación también tiene un efecto económico. Los negocios pueden estar hasta el hora límite y no tienen inconveniente. Por ejemplo, en los choques, en los accidentes, mayor iluminación también suele presentarse en un menor volumen de accidentes. en el caso. Pero también en el peatón. O sea, ahí va a ser de indicadores. Pero acá los indicadores porque usted ve que es incluso más resaltante por el tema de seguridad. Correcto. Es la percepción más rápida. Pero también todo lo que usted ha mencionado. Esos indicadores, disculpa, Alejandro, que esté corte, se tienen a la mano porque uno lo tiene en la cabeza. Pero se ha hecho o se ha llegado a hacer esta emisión porque ese es un proyecto que viene ya de hace algunos años. ¿Cierto? No, 2018. 2018 mejoramiento de iluminación. Ah, 2018. ¿A inicio del año? Sí. O sea, tendrá seis meses en todo caso. Un poco más. Ya, ya, porque entonces para poder ver eso como una tarea que no puede ser... Es histórico, digamos, dentro de las estadísticas enteras que tiene la seguridad y con lo que ahora cuántas son las que aparecen. Perfecto. Ahora, eso de ahí son dos millones que en realidad utilizó parte de la infraestructura que ya existía. ¿Se montó sobre la que ya existía? ¿Se cambiaron solamente las... Se colocaron doscientas dos... doscientos dos postes. Ah, doscientos dos postes. Todo uno. Y se ha entendido todo... Y está dentro de los dos millones por doscientos siete. Y se ha hecho al lado opuesto de la luminaria existente, es decir, la de... Lourdesun. Intercalándolo. Intercalándolo. Ah, ok, ok. Para mejorar. Ok. Haciendo un comparativo, esto es como la iluminación complementaria que se puso en el Gord de San Isidro. No tengo referencia a esa. Tengo referencia a este lugar, ¿verdad? Nada. Pero... Ahí también no se puso en el lado contrario, pero se puso en la parte de... En Miroquesá, por ejemplo, se puso, como era lógico, en el lado de la Divina, en el lado del Gord. Pero en veces sí se puso en el lado del Gord. de repente no con este... digamos, con los over, todo eso, ¿no? Usted puede estipologar, pero ahí como mire. Realmente se le ha indicado. Ya. Acá tenemos todo lo que son correctos con infoboras, liquidación y cierre. Ahí figura todo lo que usted lo pide hacer en un momento. Si presenta liquidación o no. Ahí está el registro, si está con registro de infoboras. El total de proyectos que tenemos son 14. Proyectos registrados 5, 14. Proyectos con liquidación técnica, 12. Proyectos con registro de cierre y el vio de punto P son 5. Pero no financiera, ¿no? No, la técnica. No, no. Claro, la técnica es cuando se entra en la obra, pero la financiera es cuando la rendición de cuenta ya está culminada. Esa es una pequeña diferencia, pero importante para el manejo de los recursos financieros. Eso es lo que se veía que puedan agregarlo, ¿no? Ya. Por lo que nos ha comentado en planificación y presupuesto, hay un buen número de obra que no hay una liquidación financiera. O sea, probablemente falte alguna documentación para ya cerrarlo. todas las obras que se ejecutan se liquidan, se hace una resolución de ingreso y eso se remite a la administración. Sí, seguro. Es el proceso. Es el proceso. Pero yo te traslado el comentario de planificación para poder tener eso más allanado. ¿Cuáles están liquidados financieramente? Ya, ok. Lo que olvidamos con ello, pero bueno, repito, lo que compite a obras que está liquidado, está con una resolución, está en igual a la administración. Ya. Ese es el tema. Ya, pero... Pero, no obstante ello, vamos a comenzar con el tema. Claro, porque han entregado, había culminación física, pero falta la contada y financiera. Ah, es un tema ahí. Básicamente de administración. Ya, pero... puede haber responsabilidad de ambas, porque a veces un tema de comunicación va a ser que un documento que sí se ha entregado, a veces, por alguna razón, no está. Sí. Con Sofía, con Sofía, con Sofía, con Sofía. Porque, igual, venimos de lima y ese es un tema que a veces hay que juntarnos a las cabezas para que se digan, ah, tú dijiste esto que no está, pero yo entendí que era el otro. Es lo usual. Es lo usual acá también. No, 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 no coordinamos. No coordinamos. Ok. Acá mostramos una foto de los proyectos que hemos hecho con el monstruo de noción ya que estaba concluido. Incluso está registrado el obra y el monstruo de ejecución final, ¿no? La obra, el puente, el local que estamos acá, de la central de seguridad ciudadana. Pero usted por este local me dijeron que se ha construido el máximo que permite la estructura, pero no el máximo que podría darse de acuerdo a la altura. A la altura, sí. La pregunta es si se refuerzan las estructuras, ¿se puede hacer el máximo de piso? ¿Reforzando todo es posible? ¿Ingeniería todo es posible? Yo lo sé. Yo lo sé. Sí, pero sí se puede. Sí, sí. la inquietud es ¿eso está como un tema futuro? ¿Quedó como un tema futuro? Podría reforzar. No, los estudios no están, pero digamos, si te preguntes, se hizo justamente para esta edificación. Ya. No te acuerdo esa meta. Y este... pero si digamos, si quiere reforzar, podría reforzarse para levantarlo. ¿Qué? Se podría hacer ese trabajo en general. Ya, porque... aprovechando que no hay soledad. No hay soledad. Ya. Pero no hay avances al respecto. No, eso no. Eso no. Digamos, lo que se hizo, se hizo un perfil digamos, por parte digamos, de la gerencia de la gerencia de servicios públicos, de la sugerencia de edificación y también de los componentes integrales. También con el mobiliario, también con los vehículos, también, o sea, un perfil integral. Aquí la tierra y la construcción es propia, ¿no es cierto? Sí, claro. Esta es la casa del autor mayor de la organización de Santa Cruz. Este se hizo en la parte de arriba donde este es el parque, ¿no? El parque integrando, digamos, una vista a ella, se ve que esta parte de acá hay un ingreso en un parque donde debajo están los estacionamientos. Aquí sí está en máxima altura. Sí, ahí está en máxima altura. Ok. y dime, Alejandro... Se aprovechó el máximo porque estamos hablando más de 5.000 metros cuadrados que hay por su vida. La parte de los aires, por lo que nos comentan en Santa Cruz, era una especie de cafetín. Claro. ¿Es el directo? Sí, está. La parte de arriba. ¿Pero un cafetín era como un concesionario para que lo administre o era la misma casa? Eso lo fue el desarrollo humano. Ah, ok. Por ejemplo. Ya, porque hoy no tiene su uso, tampoco tiene otro, ¿no? Pero es una zona muy bonita. No hay terrazas que a veces se le da. No hay terrazas. Lo que pasa es que la gente no subía. Sí, pues. Lo que pasa es que queremos ver qué otro uso puede tener porque es muy, muy agradable esa zona. Claro. Él mide. Si vean las fotos seré excelente y digo eso otra cosa. Sí, claro. A lo mejor también fue la organización de los aires soterrados. En todos los aires y la inversión fue de 3.157.466 pero entonces se quedó como público. Él tendrá también el mejoramiento que acá hay en Porta. Para un... Y... Tenemos también el... Acuérdate, acá en Porta por ejemplo se quitaron los estacionamientos superficiales, ¿no? Y se... Se ganó. La parte... Se ganó. El tráfico fluye mejor. Se ancharon las veredas. Se ancharon las veredas, se puso iluminación para los inmobiliarios, bancas, tachos y... Acas y tachos. Aquí tiene una veredas. Pero básicamente este... La... Los árboles que hemos sembrado este... Los últimos años están dentro de ese esquema, Este... De menos... Menos enraizamiento que no invadan las propiedades, ¿no? Básicamente muy elgosteño, meijos... Y bueno, bueno. Bueno. Y bueno. Y sexto liberado es... El control de targa. Claro, el control de targa. La idea es ir reemplazando paulatinamente el uso de insecticidas. Ok. Y entonces el salto 2017-2018 debería reflejarse entonces en un menor gasto en un plaguicilio, esas cosas. Gracias. Ok. Perfecto. Esta protección está más rica en información estadística. Sí, es que la primera reunión es... como les decía a los gerentes es por eso que hemos tenido que tener una segunda o tercera reunión para complementar con estadística. Fue muy... muy de exportación la primera reunión. Ok. ubicación de arquitectura es decir, los locales donde contamos en la oficina, palacio municipal, tercer servicio, subista, una disamina que se tiene en dos niveles para el tercer servicio que es el comité que lo conoce. muy bien. Este es en, digamos, el almacén de contra-mediatería del 771, el local municipal. Y... ¿Qué área tiene esto? Unos coditas... ¿Aprox? Aprox. Tendrá unos... en la parte que nos comprende habrá unos 300 metros. ¿Y total? Total, no, lo que pasa es que en la parte posterior está el archivo. Queda hacia el maligoro. del periférico que le llaman de domina del archivo periférico. Ah, pues entonces total debe haber unos mil metros. Más por unos mil y tantos metros. ¿Alguna manera? Sí, en esta parte de nosotros tenemos unos 100 metros. Lo que pasa es que estamos viendo como sistema evaluado construir una sede administrativa y por lo menos mil metros cuadrados. ¿Eso es una buena aplicación? ¿Ven? Ahora bien, que ven si ese es justo el área más caro. Sí, ese área más caro. También el área más caro. ¿No? También tiene que ver con logística el sistema de control patrimonial, ¿no? Los locales podrían aprovecharse. Este es el terreno que justamente está que tienen que seguir el proceso judicial, ¿no? No me les cuento el otro día que este es el 70. Ah, este es el 170. Sí, el otro es el 170 y este es por lo menos nosotros tenemos el 177. Y de ahí hay un almacén que se ha tirado a Catalino Miranda. 137 hay un local alquilado donde tenemos los materiales. ¿Está ante el fruto? Sí. ¿Y qué año está todo? ¿Y si cuantos lo tiene ahí? 1500. 500, 500 son 1000 metros, son dos locales. ¿Ok? Dos locales. Ahí lo tienen aparcelado. ¿Y los equipos equipos, materiales, todo? Ahí está todo. Lo que pasa es que anteriormente estaba en Playa. y en Playa ya no se puede ubicar nada. En la Costa Verde. Entonces, se reubicaron, se buscó este depósito, con un tiempo para buscar un depósito. Como no hay algo tan cercano a esa máquina. Normalmente todo está edificado o está edificado. Y este se va a salir en la que le llaman en el gramos 18 o 90. ¿Es percibido? Esto que está. No se sabe nada. Ahí lo conocen. Es un local amplio que podría, yo no veo más del punto de ver esta edificada. No se puede bien. Ajá. Sí. Esto no es lo que usa Surco, pero no. Perdón, ¿entraingo. No, ¿qué va a hacer antes? Está antes de Surco confirmed. Un 60. Se ha designado. ¿Si está ha cambiado? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? Dos ochocientos Dos mil ochocientos ¿Ese no lo visitan? No, todavía no nos falta visitar parte del patrimonio Acá hay una apertura de información ¿Qué funciona? Hay talleres Talleres están El almacén y el área de Las urgencias Ahí está también También está en la sección Y también está en la parte cardíaca Hay que programar Sí, eso hay ¿Y dónde cultivan las plantitas que van a los jardines? El vivero El vivero está concesionado Ah, concesionado Ok En Buenos Aires Hemos presentado 2015 a 2018 Tiene parte de este tema Ahí está cada año Hemos presentado Una práctica recién La buena Estamos acostumbrados a presentar Tanazo ¿Ya los cinco ciencias ya los tienen? Sí, esta es la que voy a entregar Esta es la que voy a entregar ahorita Pero la tenemos que poner a usted Y tenemos 2015 a 2018 Que ya incluye la de 2018 Esa memoria Esa memoria incluye desde el 2011 Entonces Y tenemos toda la información Que también vamos a entregar Por digitalizado Y con las memorias de 2015 a 2018 Que están acá Y esto va a ser parte Perfecto Hacer un documentario Es lo que ya Prácticamente Estamos recapitulando Tema básicamente Lo que se entregó Por lo que se va a hacer La gerencia de servicios públicos Cartas 2015 2006 2007 2018 Con las fechas de extremo Como lo pide el instructivo Para el tipo de referencia También de la sugerencia de la pública 2015 2006 2007 2018 Cartas Informes memorandos Oficios Resultados Notificaciones Compañeadores Informes técnicos Memorandos Circulares Están ahí los números correlativos Y las fechas extremas De número Mira Alejandro ¿Y cómo está El tema De observaciones De la OSI? Observaciones De la OSI Solamente tenemos Unas pendientes Que en todo caso Podemos A de T ¿No? Pero Algunas Tenemos Podemos programar ¿No? Estamos Todas las obras Incluso Han sido Levantadas Hay un tema Que están Incidiendo En algunos sitios Sobre el pachecín De El tabio De El tabio De 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 Nosotros Lo que Hemos Hemos Hido Una Conciliación En la parte De Administración Ese fue Un Trabajo Que se Hizo A Pedido De Una Observación Solo Que usted comentar Porque Siempre Es lo Normal Que no No se Tiene Esta Información Nosotros Hemos Un Trabajo De Saneamiento Incluso Tiene Hora Usted También Mejor Seguramente Pérese Pero ya Se Memora La próxima Me Bueno Bueno Este Es Igual En el mismo Bueno Eso es Todo Tenemos Y Estamos Entregando Toda Esta Información Está Todo Totalmente Digitalizado Incluso Pueden Corrobar El Archivo Físico Este Igual Esta Fue Ya Esto Lo vamos Entregando Y En Tema De Limpieza Pública Y Área Verde ¿Qué Es lo que Ustedes Consideran O que Estaban Considerando Para 2019 Aparte De El Presupuesto Participativo Hay Un Tema Perdón Hay Un Tema Que Ya Debe Estar Al Tanto En Marzo De Este Año Acaba La Concesión Un Contrato De Diez Años Se Filmó 2008 Y Que Seguramente Respondía A La Necesidad De Ese Momento Si Necesitamos Inicialmente Eso Se Trabajó Como Por Ejemplo Recolección Domiciliaria La Estructura De Mineroflores Ha Cambiado Mucho Hay Mucho Comercio Seguramente Acá Voy a Dejar Algunos Aportes En Ese Tiro Pero Si Necesitamos Mejorar Eso Necesitamos Pasar A Una Recolección Mucho Más Segmentada De acuerdo A las Necesidades Un Recojo Más Al sector Comercial Diferenciado Del sector Vivienda Vecinos Necesitamos Contenerizar Más Hay Hay zonas Bellavista La zona De Las Pizzerías La zona De Berlín Donde De alguna Manera Hay mucha Acumulación De Residuos Entonces Si Tenemos Que Disponer De Contenedores Soterrados Seguramente Para El Servicio De Las 24 Y Tener Un Recojo Planeado Sostenido Para Esos Puntos Seguramente Para Algunos Otros Centros Comerciales Tenemos La gran Oportunidad De Incorporar Ese Tipo De Innovaciones Y Mejoras A un Contrato Que Viene De Hace Diez Años Y Este Varias Emociones Tecnológicas Que Podríamos Sugerir Para Incorporarlos Al Contrato De Que Vence Más La Concesión De Pactos ¿También? Claro Tenemos Dos Concesiones El Tema De Limpieza Que Son Petra Mas Innova Innova Tiene Recojo Basura Y Parques Y Jardines Y Petra Mas Que Se Encarga Del Barrido De La Vida Pública Y Lavado De Plazo Ambos Amos Se Vencen Exactamente El Día 5 Marzo Entonces Claro La Oportunidad De Se Venció En Septiembre Y El Contrato Nos Permitía Hace Una Ampliación De Una De 180 10 Pero Hemos coordinado Para que El proceso Vaya avanzando de tal manera que se puedan establecer un trabajo conjunto con nuestro equipo para que siga el proceso y hay que hacer todas las etapas previas para que los primeros días de enero ya esté concluido así que hay que trabajar en medio de la mano De alguna manera nosotros hemos trabajado algunos términos de referencia que vamos a compartirlo con Carlos con lo que hemos visto como deficiencia en los contratos que deberían incorporarse para finalmente dar un mejor servicio Un tema que también quería comentar los contratos de concesión tienen que ver con una propuesta de ese momento y el rol de mi oficina tiene que ver con hacer cumplir esos contratos en realidad a veces escucho el comentario oye, las florcitas, las plantitas que se gastan mucho en eso no es así, o sea el rol de mi oficina es hacer cumplir ese contrato que es un plan para el lado de San Isidro que tiene una esplanada que tiene mayor área va a ir con un sistema de pilotaje la luz central tiene 48 metros el ancho del puente es 6 metros 90 que incluye pues lo que es ciclovía y vereda el ancho de calzada efectiva son 6 metros el paso de ejecución que se está dando parte del proyecto son 156 calendarios y el monto de inversión son 8.439.633.68 es peatonal, ¿no? es peatonal y parante y esta es la forma se le hace a contraplecha acá es simplemente agobiado en un nuevo sistema acá no hay ese problema que se desplomó acá mejoramiento de espacios públicos para lo que es diagonal Oscar R. de Naís de la cuadra 1.5 con prolongación bajada alta el proyecto consiste en mejoramiento de 7.112 metros cuadrados para el mismo mediante la utilización de una malla metálica una carpeta fácil de 4 pulgadas y tachas efectivas y a su vez 5.344.52 deberías en bloques de concreto estas cuadradas como lo que está en la foto y no hablan lo del arco ¿no? con banda como tachas instaladas también 15 costes de iluminación con luminarias LED así como el mobiliario en un barco con 7 cartas 12 papeleras 22 volados 74 tapas de alcorque para los árboles y 23 árboles con 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 el arco el plazo de ejecución que hemos proyectado son 90 días el monto de inversión 3.313.000 el chido de ejecución igual ¿no? con el cuadro que se pidió que agregar inicio y fin de la hora va a ser es proyectado porque esto va a depender digamos en este caso de consentimiento lo que le está en consentimiento ¿no? que consentía ¿no? ¿Alguna razón que no se tiene la seguridad ¿no? ¿estás en lo mismo? Sí, está en lo mismo está proyectado no, ahí no está proyectado no, ahí no está proyectado sí, sí, sí de forma pintores hacia abajo o sea, ¿por qué? porque la ciclovía la ciclovía acá es en la parte digamos de Lóvalo y Lóvalo corta digamos va paralelo a Lóvalo o sea, aquí hay que ir para Lóvalo pasa muy largo y de ahí corta lo que es la calle Virgen Migalosa ¿no? Virgen Migalosa ahí hay parla y de ahí sale ahí ahí no y en ese tramo más no, no lo buscan la sección es corta en cambio en la otra sí, la sección un poco que se abre y ahí encaja y eso ya también tiene arrobación de Lima vamos a ver Lime mejoramiento de los parques Fernando López del Castiga Alceja Llerón Carlos Sassamores ¿Puedes regresar? ¿Puedes regresar a este proyecto? Si en este te ocurrís, ¿verdad? Y nos retiramos. ¿O quieres sentarse al otro lado? No, siempre las colaboraciones son independientes. Lo que yo quería de tu opinión es, una de las ideas que estamos desarrollando es que el tema turístico es inspiratorio, el tema cultural es inspiratorio, es un tema relevante. Utilizar o tener veredas más anchas es un tema importante. No solamente porque en peatonal se va a inventar también, construir y turismo. O sea, tener cafetines o mesas y sillas en veredas anchas es un tema que en otras ciudades se explota de una buena manera. ¿Qué opinas ahí, por ejemplo, cuando se gana metros de vereda? Gana el espacio público, ganan todos. Gana tanto lo que es, digamos, esta diversidad, digamos que para poder utilizar el espacio público, con la vereda, ¿no? Largo ganó bastante con ese tema. Se hizo, se estandarizó un tema de cerramiento, ¿no? Digamos, con vidrio templado y con acero inoxeal, o con parante de acero inoxeal. Entonces, y gana nacional ese aspecto. Para mí, digamos, toda esta parte de acá, digamos, podría ser y sería que usted se evalúe y pueda acercer a mí. Y también es un tema de permisos y autorizaciones que se tienen que dar. Acá, Oscar, cuando... Acá hay, ya lo dije el pasado, ¿no? Hay una demora en la ejecución por la autorización del INMAS, ¿no? ¿Cuánto nos demora Alejandro? No, es más de... Año y medio también para poder obtener. O sea, este proyecto lo hubiéramos podido ejecutar con dinero de la fiscalía hace más de un año. Pero bueno, cuando se pusieron las macetas para poder eliminar el parqueo superficial, no hubo reclamos de la IT y de los cafés, porque los carros, aún cuando pueden ser sus clientes y todo, pero se dieron cuenta que tenían más tranquilidad en el café, no es que no habían alarmas. Antes la gente se sentaba ahí y sonaba una alarma, la otra, el propio carro tan cerca de la... Tan cerca de la... Ellos, la vez pasada, agradecidos con que odiaban, hay algo que todo eso, ¿no? Ahora cuando se amplíe la vereda va a ser un espacio también más acontradable. Seguro. Hay una especie de entrada... Ese es para el Mirabuz. Ese de acá, ahí, ese es para el Mirabuz. Ah, no, 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 no. Pero matan los pájaros con tierra, vaya. Ahí es el Mirabuz. La caseta, digamos, se sentaba en la... No, 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 no. Ahora, por favor. No, es un tema de proporción. Son 106 cm. Sí, está en proporción por acá. Es una toma. Bueno, este está, con respecto al otro proyecto, de parques Fernando López Castilla, García Calderón, 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 Samor, Consistir instalación de 227 metros cuadrados de recorres infantiles con gas sintético 75 metros cuadrados de gimnasio con gas 295 metros cuadrados para cáncer con un suelo de caucho Y 6 cuadros infantiles, 1,2 infantiles, 9 equipos de mil gimnasios Y 6 mobiliarios para cáncer efectivamente Si no, se va a construir 1.178 metros cuadrados de recorres Y se instalarán 61 puestas de iluminación en todos estos 3 partes con 21 barrios Paso de inclusión, 60 de calendario, pronto de invasión Acá el mejoramiento de la infraestructura de la zona 11 Comprende toda esta calle, todo ese equipo El proyecto consiste en 13.000 metros cuadrados para limpieza de pista con asfalto De dos y tres pulgadas, de acuerdo al diseño 1.419 metros cuadrados de área concreta 1.483 metros cuadrados de martillo con adoquín 1.639.13 de vermas con cita de concreto y área verde El plazo de inclusión son 120 días calendarios El monto de invasión son 2.764.269.60 Involucen todas esas calles Que son las que ya hemos faltado Porque Ricardo Palma y Canseco ya se han intervenido Se me ilumió algo porque Bolonia ya es parte de esas obras que ya se han intervenido En la gestión Actividad de mantenimiento Nosotros a través de las organizaciones públicas Vemos nosotros en lo que son mantenimiento Es decir, lo que es gasto corriente Estas son todas las metas alcanzadas de los trabajos realizados Tanto por área Tanto lo que es en pista, heredas, vermas, arregl, iluminación, señalización horizontale Esta es la unidad de medidas En 2015 Cuando hemos hecho metros cuadrados Por lo que es gasto corriente ¿Para qué? Para medir Incluso hay un libro que nosotros manejamos digitalmente Un cuaderno de obra Para todo lo que son estos temas de gasto corriente Un tema de transparencia Y también para Así, acumilas al logro de control Mira, porque dice Porque han hecho este requerimiento de material Y que va a satisfacer Que demás Satisfacer Tenemos un cuaderno de obra Ya con el resumen que estoy mostrando acá En el tema de pistas, heredas, vermas, arregl, incluso en el tema de iluminación Señalización Todo esto es el mantenimiento entonces Todo esto es el mantenimiento Estas son las metas alcanzadas Por, digamos, totalizadas Por tanto, digamos, la parte vertical como horizontal ¿Y podemos tener los cuantos soles? ¿Los cuantos soles? ¿Los cuantos soles? No son metros cuadrados O sea, porque igual en planificación En la reunión de planificación nos dijeron Porque ellos manejaban un monto global de 8 millones Pero, digamos, entran por distintas formas Ya sea, por carta Por correo electrónico Por el otro aplicativo que se tiene Por el SAVE Que es el sistema De atención vecinal Entonces, todo eso llega a un punto y se canaliza A través de la sugerencia Se deriva este tema al técnico Y conjuntamente con, digamos, con el capacidad de lograr Se hace una inscripción conjunta Y se determina Qué intervención y qué tipo se va a hacer Y cuántos días se va a demorar en cada uno Y eso es la programación Todas esas cartas, todo ese tema Tenemos, lógicamente, todo lo que está programado para el 2019 Y las, digamos, los pedidos que tengamos Hasta el último día Que estemos laborando acá Digamos, hasta el fin de mes Entran justamente en cola Porque es parte de la programación Salvo que hay algún tema Que hay una rotura Que converge con una empresa de servicio Se le avisa a la empresa de servicio Y directamente se canaliza Y se le da la atención La respuesta que ya está interviniendo Tal vez si no Esa FAE En campo Disculpe Bien Con respecto Muchos que tienen proyectos de inversión pública Y tienen actividades de mantenimiento IOA no tienen ¿Las inversiones de optimización Rehabilitación Que han salido ya Bajo esta nueva Del sistema del INDIAR-TP? Que es también un tipo de inversión Y más que todo Este Es un punto de quiebre Entre lo que es mantenimiento Y un proyecto de inversión pública Y es la intervención En motivos estratégicos No Todavía Todavía eso no Todavía acá no No ¿Por qué? Porque estamos viendo Digamos En este quiebre que hay ¿No? De acuerdo a este A esta nueva Normativa que ha salido Nosotros estamos analizando Todo lo que es Los trabajos menores Que son muy menores Que hoy es el mantenimiento Todos son por mantenimiento Un gasto corriente Ok Esto es uno de los dos ejemplos El antes De la vía Y después de la vía Con de Boloña La relación de montaña No estaba Este después no Lo he cambiado Está ya faltada Estos son del antes Este es por ejemplo El 28 de julio del 2017 El antes Y después Es de Bolo a lo central La terminatoria Y el antes Y después En gasto corriente 2015 Cuando ves Que porcentajes Con respecto a la A la intervención Hemos sacado Hemos sacado ahí un monto Aprox En soles ¿No? Porque usted está bien Y también totalizado Es aproximado Es un tema Es lo que hemos nosotros Sacado No, lo que nos decía Planeamiento Es que En el tema De mantenimiento Se llegaba más o menos A un ratio De 5% Del presupuesto Total Corriente De 200 millones De días En todos los casos Desde 2015 A 2018 Incluso El 2% O sea Debo entender Que este dato Es mucho más preciso ¿Vos ahí estás incluyendo Planillas? No, ahí estoy incluyendo Todo lo que son gastos Corrientes Y no solamente Vistas Incluso Todo lo que es gasto Corriente Todo lo que es gasto Corriente Solo mantenimiento Digamos Todo lo que involucra Todo lo que es Distrito Mantenimiento Sin mantenimiento Porque acabamos Todo lo que pueda Todo lo que se pueda Ver Con el concepto Mantenimiento Es un error Si está Es llamando Digo ¿Hay materiales? ¿Hay materiales? Sí Digamos En esta parte Déjame precisar Déjame precisar ¿Y el 2016 Es Proyección de cierre? Sí Es una Ya Porque en gasto Inversión Tendimiento Tiene de cierre De más o menos De los 24 millones Tiene Más o menos 60% Eso sería Un poco más De 12 millones Pero de inversión Y todo no es obra Por ejemplo Están las camionetas Con los autos Que van a dar La próxima Es un ahorro ¿Por qué todo ahora Es un ahorro Ya pero eso es No No, no Es un millón Y a un millón No llega A los 12 O sea Hay una pequeña diferencia Y en mantenimiento También ¿No? Porque ese volumen Es en alto El mantenimiento Creo que se meten El proyecto de seguridad Ciudadal Que no está Tocando Tal vez que son Obras públicas Solo Con respecto A los mundos Que se están Manejando ahí ¿Es con respecto Al mundo De inversión Recuerdo Lo que está En su código Unificado O es con respecto Ya la adjudicación Que se ha dado Al proyecto Déjame Preciso Dicen ¿Qué se da? ¿Cierto? Esta es La tía de mantenimiento Ahora entramos A la sugerencia De la empresa pública ¿Puedo hacer un break? Sí Muy bueno Muy bien Muy chotea Muy chotea Vamos a hacer un poco 19 ¿Es una salida De intervención Para los que es mantenimiento? El Poder generaliza Metas No especifica Salvo O sea No 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 ¿Y en algún otro momento Hay áreas de intervención De mantenimiento Que ustedes hayan Realizado Para los 19 ¿Y solo? Sí Lo que estamos En el Estado O sea Tenemos El tema Lo que estamos De mantenimiento Hay un plan de mantenimiento Por eso Que le he explicado Todo esto Llega De ahorro Los canales De intervención Llega por el Programa que tenemos Por el SAVE Es un sistema De atención De vecino Llega por correo electrónico Llega a través De pedidos De participación Vecital Directamente Llega a través De cartas De vecinos Entonces Todo eso Llega a esto Y se va Haciendo Y dime Alejandro Operativamente ¿Cómo se lleva El control Y seguimiento De las obras Y el mantenimiento? A través De un cuaderno De obra Digital Ya pero A nivel De la De la Municipalidad Este Hay Hay un comité Algo Que se ronda Una vez por mes Para Para ver El seguimiento O Para los avances No A través De las sugerencias Hacemos Ah Las sugerencias Llega Hacemos 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 Sí Una pregunta Hace Más o menos De supuesto Todo lo que es Este Las obras ¿Qué cosas Tienen pendientes Que hay Participativos En el centro De gestión Lo del 2019 Lo tengo claro Que ahí ya Está probado Esto Esto es ¿Cuál es la participación? Esto es ¿Cuál es la participación? ¿Qué te ¿Cuál es? Están Y este Es el convenio Esto es Uno de los Están pendientes Esos son los proyectos Seguros Ahí no Está clasificado De qué De qué Hay Ah Digamos Si Tú lo que quieres Es la distinción De participativa Eso sería importante Para poder Estir ¿Qué te hace La precisión ¿Cuál es? Para la prioridad Estos gastos Quiero pedir O mencionar De inversión Que está calculado Anualmente Que no se disfrutan Están pasando Sí Claro Están acumulados Están acumulados Están acumulados Un año Tú recién pagas Eso es lo que tú Esa transición Que hay entre Un año A otro Ese tema Es el Al final Es una proyección No se ejecuta ¿Por qué? Porque podrían haber También adicionales Pueden marearse Es como la liquidación Exactamente La liquidación Ya figura En los cierres En los cierres Porque Ahí ha venido Nueve Que están O sea ¿Cómo se va a aplicar En la liquidación En los compromisos Ya está El acta de lista Que estamos viendo Para coordinar No Para coordinar Por eso es que Ya todo está Pero en todo caso Coordinado Con la ministra Por Sofía Para ver ese tema Y que nos dé Por eso Digamos ¿Cómo está? ¿Qué está? Sí Lo que sí veo Como una contingencia Y es lo que van a ver También en Lima Es de que El personal Que trabaja En obras Son pasibles De una reclamación Laboral Por la continuidad ¿Cuál es el porcentaje De variación Entre el monto Entre el monto El costo De la obra Y lo que finalmente Se llega Aproximado Pues señor Me diríamos Tú me estás hablando Por la liquidación Claro Para la liquidación De variar ¿Cuántos Cuántos Finalmente Si hay una variación Entre el monto Inicial 15 5% 5% 3 a 5% Pero hay varias Tengo algunos Eso básicamente Está en base Al final ¿Qué es con respecto Tu variación Con respecto Al fin Bueno Con respecto Al costo inicial Claro Que está adjudicado Acuérdate Que cuando tú adjudicas El costo adjudica Hasta el 90% ¿No? Y tienes ese 10 Que tú tenías presupuestado Y al final Digamos Puede ser Que tú llegues Con tu liquidación Al 95 De ese 100% En otro caso Puede ir al 100% O por el límite De la adicional De obra Ok Mantiene mantenimiento Bueno Estas son las actividades De mantenimiento Que hace Roberto Traer la sugerencia En la liquidez pública Y en el verde En este caso La parte de servicios En la liquidez pública Operativos Interesan en la liquidez pública Servicio de barrio De calles Avenidas Parques Y plazas Servicio de lavado De veredas Y desinfección De puntos de letrinas Limpieza el servicio Higiénico público Limpieza el mobiliario Limpieza el mobiliario urbano De realización De realización De acantilados Y playas Del distrito Recojo Transporte Y posicionamiento De la residuos Odeo municipal Esas son las tareas De la residuos Este es un cuadro De las metas Alcanzadas Por año Que es la pública Y de enero Octubre Porque se ha hecho El cobre De recojo De maleza En toneladas Por año Y tiene Un acumulado De hierro Son 10.35 toneladas Recolección De transporte Y disposición Final De la residuos Sólidos 224 toneladas Barrio Lavado Y desinfección En kilómetros 243.000 Kilómetros 244.000 Kilómetros Estas son las Hemos querido Tomar una foto Para ver Cómo se hace Incluso Los trabajos En algunos casos Hasta Un minicarrador Estas son las playas Los trabajos Que se hacen Y es relativo Todo esto Es lo que pasa En la pared Ha habido Un incremento En los últimos años Con las corrientes De todo eso De rastral Dime ¿Ha habido Un incremento De áreas verdes? Roberto ¿Cuántos años? Sí, básicamente Hemos podido Crecer en playas En la zona de playas Como distrito Está totalmente Consolidado Porque hemos podido Trabajar A nivel de playas Ya Afroximadamente Estamos reportando Como 6.000 Metros cuadrados En la zona de playas En la parte de áreas verdes Los trabajos Que se hacen Son fiscalización De los servicios De los concesionarios Fiscalización De la plan de tratamiento Que fue parte De la iniciativa Mantenimiento De áreas verdes No concesionadas Crecimiento De áreas verdes No concesionadas Remodelación De áreas verdes No concesionadas Arbolización Y el secretario Municipal Nuevas áreas verdes Siempre se arregla En comparación De nueva área verde Para el disfrute De los vecinos Y visitantes Distrito Siendo que la zona urbana Ya se encuentra Consolidado Se viene instalando Áreas verdes En zonas de playas Tales como La Estrella Redondo Los delfines Donde se ha realizado La siembra Del ceste De un chamba Y abuso Donde la gestión Se han instalado Arrededor de 7.500 M2 De áreas verdes Lo que representa Aproximadamente Esta media De parte central De la flora El 7 Eso es básicamente Lo que comenta El playa O sea No son 6 Sino 7 kilómetros 7 kilómetros Porque también La de maceta También es el Por lo que El licenciado municipal Que es pionero Entre las municipalidades En la difusión De las bondades Del control biológico Del PLAS Ha continuado Realizando Su importante Labor de producción Y liberación De controladores Biológicos En el distrito Así mismo Recibimos visitas De colegios Niños De consejos De vecinos Estudiantes Y profesores Universitarios Personas interesadas En el proyecto Con la fantasia Réplica En otros distritos Tiene Roberto Nos tenemos En el inventario De los árboles Las diferentes especies Cada una De las especies Y a eso Nos gustaría Para tenerlo por parque Y ver las diferentes especies Queremos promover Una especie de tour ¿De tour? De tour Que puedan ir De parque en parque Y poder tener El documento Que pueda ilustrar Las distintas Especies que hay ¿Eso se puede visualizar En la plataforma Allí es que tienen Los árboles El inventario De árboles Para su ubicación No Todavía no lo tenemos Incorporado El sistema Pero Cuando se acabe Esta presentación Queremos tener Unos 45 minutos Para coordinar Nosotros Y vamos a Necesitar tu audio visual Por eso No problemes Ok Gracias 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 Estas son las mesas De las herramientas Acazadas de áreas verdes En crecimiento de áreas verdes Por año De la medida Por año Metro cuadrado Por año Y hasta el corte de octubre Son 10.416 Esa es una variación ¿Verdad? Primero que hiciste 5 Después 7.500 Ahora son 10.000 No Pero estos son En algún lado Sí Hasta la fecha de corto De los 4 años Me he comentado Es lo que pregunté Entonces que es 10.000 No se crea La pretensión Es que es 100 Ya está sumado 18 Está sumado 18 Pero lo sumó 18 Está 500 Pero lo sumado Ahí está Está 10.400 Más Sumado Tanto 17 Pero 3.000 2.018 La buena Esa es la vida Son números Son números Pero me engaño Me engaño Me interrumpo Fiscalización De la conservación De la iglesia De áreas verdes Son 34 millones Mantenimiento De áreas verdes En zonas No concesionadas 16 millones Revolución De áreas verdes En zonas No concesionadas 3.775 Arbolización 4.463 unidades Insectos liberados 2.376 Insectos liberados ¿Y cuáles tenían Las áreas Concesionadas? Básicamente Son los Dos parques La ciudad Lo que no tenemos Concesionado Es Acatilados Y playas ¿Y eso Es ya Municipal? Claro Eso lo atendemos Con personal municipal ¿Puede que sea Alborización? ¿Es una cantidad De árboles Sembrados? Árboles Sembrados Sembrados No plantas Árboles 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 Ok ¿Y alguna especie En particular? Dependiendo La ubicación Se ha procurado Mantener El mismo esquema De la arborización Que había ¿Y por qué a veces Se priorizan Los que consumen En los aguas? Un contrato De cobertura Horizontal En donde De alguna manera Tiene que ver Con mantenimiento Conservación Limpieza De las áreas verdes ¿No? Y en ese contrato Están incluidos Plantas Perenes Este Testación Y toda aquella Actividad Que tenga que ver Con las áreas verdes Este La faquinaria La maquinaria Debe revertir A la municipalidad Una vez Culminado El contrato Esa parte Operativa Revisión De contrato De las bases Creo que Les voy a sugerir Que se puedan Comerir Lo más tanto posible Para viviendo Y como él Vean si Como van a acelerar Unos procesos Que ustedes requieran Algún tipo Claro Perfecto Como le decía Nosotros En frío Hemos preparado Unos términos De referencia Que Compartiría Con Carlos Si te parece Alejandro Puente La calza De los niños Pero si quiera Porque es un tema Lo que le hemos hecho Al alcalde Muñoz Y a Sergio Queremos construir Sobre el construido Queremos establecer Los puentes Con libros Cominar las obras Que el alcalde Muñoz Deja en curso De tal manera Que la medida Que podamos tener Este feedback Que podamos estar Estableciendo Las energías Que podían Nos han permitido A partir del 1 de enero Poder darle La continuidad A todo este tema No hemos venido A inventar La polvo de reinado Pero mucho Sirve Este tipo De reuniones De tal manera Que podamos tener Una idea Mucho más detallada Este Ya es un tema Que hay que coordinar Para ver día y hora Y hacer en las oficinas De cada uno de ustedes Para que esto Pueda subir De la mejor manera Perfecto La disposición Ok Este Lo que quería hacer Que queríamos tener Una reunión Al final de esto Este Para ver Unos temas De nuestro Pero Hay una acta Sí Entonces Con ello Ya concluimos Cerramos Esta transmisión Inecemos el acta Y ustedes se quedan Perfecto Perfecto Gracias 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 Gracias